Lucha Reyes es la reina de la canción mexicana, digan lo que digan por encima de cualquiera que hay mejores voces probablemente una por ejemplo, yo personalmente considero que una de las voces más maravillosas que hay muy infravalorada es la torcasita, uff la torcasita tiene una voz, nada más hay que tener el torro relajo para ver que señora voz tenía, pero en lucha se condensaban la fuerza interpretativa la fuerza vocal que tenía la actitud y su presencia o sea, representaba a la mujer mexicana, pero la mujer mexicana fuerte, bravía, contundente que grita, que espeta y eso es algo que ninguna otra intérprete ranchera ha hecho con esa fortaleza, o sea por ejemplo, Lola Beltrán, sí Lola La Grande y lo que sea, pero nunca pudo proyectar ese poder que emanaba Lucha Reyes ahora su estilo evidentemente no fue natural fue un estilo adquirido por una por una afección de la garganta que la dejó un poco lastimado con ese timbre un poco ronco pero que al final del día fue su sello personal y ella lo magnificaba en sus interpretaciones o sea hizo de una consecuencia un éxito y la gente lo aceptó de inmediato porque un estilo original era un sello muy personal y entonces Lucha se consagró ante los ojos del público ahora bien la verdad es que los últimos años de Lucha y te hablo de los últimos tres, cuatro años de su carrera fueron años muy poco fructíferos o sea realmente Lucha ya casi no grabó grabó muy poco si no es que nada e hizo algunas películitas pero pues era un papel así cantando dos canciones y eso es todo entonces realmente en sus últimos años Lucha no hizo gran cosa y por eso cuando muere pues si se hizo noticia pero no una noticia de primera plana cuando Lucha muere es una noticia de esas noticias que cubres en segundo término porque insisto ya no era una estrella que estuviera vigente porque ya ni siquiera grababa de hecho creo que hay Jalisco no terrajes es como su es como su último éxito su último su canto del cisne por decirlo de alguna manera y ella murió todavía tres años después de hecho Jalisco no terrajes ya era un éxito cuando la película se estaba haciendo entonces pues Lucha Reyes hizo una versión fantástica y dejó muchas canciones muy bonitas y tiene muchas que no salieron bueno que más bien no se reeditaron por el incendio que hubo en la RCA del que ya te he hablado muchas se quedaron perdidas afortunadamente hoy algunos coleccionistas y fundaciones han rescatado algunas pero el legado de lucha realmente no es tan grande yo creo que serán unas 60 canciones como máximo ojalá hubieran sido más pero creo que Lucha Reyes su gran desgracia fue la vida tan desmesurada que tuvo esa vida tan escandalosa tan llena de de claroscuros más oscuros que claros y pues bueno eso no le quita que siga siendo la reina para todas las personas que no saben qué pasó cuéntales qué pasó por qué por qué dices que tan claroscura y por qué eso es el final pues bueno mira Lucha Reyes para empezar nace en una época difícil a ella le pegó mucho que nunca supo quién fue su padre biológico para ella siempre fue un trauma luego su mamá no la quería mucho que digamos su mamá le tenía cierta tirria entonces Lucha siempre creció complejada con falta de cariño con ilusiones rotas desde niña y en el momento en el que puede empezar a pues alabrarse un futuro que empieza a buscar una compañía como tal el trío Garnica Asensio y todos estos empieza a funcionar bien pero pues con toda esta con todo este bagaje de depresión al que estaba acostumbrado pues se hizo fácil empezar a tomar entonces nunca logró la granja artística cuando estaba en sus mejores facultades vocales porque empezó a tomar luego se casó y estando tomada se cayó y tuvo un aborto y ese aborto le imposibilitó para siempre ser madre y ella siempre tuvo el trauma de que quería ser mamá y no lo logró eso fue determinante para tomar la decisión que tomaría y con la que terminaría su vida pero entonces bueno nunca encontró estabilidad con parejas por lo mismo su problema de alcoholismo y lo más triste ella que cuidaba tanto su garganta y era contralto y era contralto y de pronto se vale mania hay algunos problemas más ahí administrativos no les pagan esta lucha se enoja se dice que sale a la nieve gritando cantándose enferma y queda afónica casi un año y nunca recupera la voz al año más o menos es cuando empieza a recuperarse pero ya con ese timbre que conocemos ya como rasposo como ronco y bueno ahí encuentra la gloria artística pero ya no la gloria personal entonces creo que si la vida de Lucha Reyes es más triste que otra cosa obviamente mucha mucha parte por propia culpa si ella no se hubiera dejado llevar por el exceso y por el vicio del alcohol su historia hubiera sido diferente pero bueno al final del día ella se suicida en junio del 44 24 de junio del 44 se toma una ingesta grande de barbitúricos al día siguiente 25 de junio ella fallece pero pues la decisión de suicidarse se basa en dos cosas el trauma de no tener hijos y de no haber tenido una pareja estable eso que dicen por ahí de que porque se murió una de sus ex suegras que quería y no es que tanto es falso en realidad no no dudo que le doliera pero básicamente esos fueron los dos traumas más grandes de su vida excelente pues ahí está